Hola a todos, este es el segundo video de Locus Free y ahora les voy a mostrar como grabar un track Lo primero que tenemos que hacer es ir a esta pantalla Acá tenemos los tracks y acá tenemos el botón más Ponemos el primero que dice registro del track Y ya nos aparece la pantalla para grabarlo Lo otro que podemos elegir es si vamos a pie o en bicicleta La diferencia es el intervalo de tiempo en el que toma los datos A pie toma los datos más rápido, en bicicleta toma los datos un poco más lento Yo voy a poner a pie porque voy a pie Y comienzo a grabar Ahí está grabando Bueno, una vez que terminé el recorrido, aprieto el botón de stop Me va a pedir que le ponga un nombre, le voy a poner tutorial Y podemos elegir la carpeta donde lo queremos grabar Acá Podemos agregar una nueva carpeta o elegir una Yo lo voy a grabar en prueba Podemos guardar Y ya queda guardado Podemos verificarlo nuevamente entrando en esta pantalla Viendo los tracks en la carpeta de prueba Vemos que está el tutorial Muchas gracias, los espero en la próxima parte Si les gustó el video pueden darle me gusta Pueden compartirlo y suscribirse a mi canal Muchas gracias